El director general del colegio de bachilleros, Mario Magaña Juárez, señaló que los municipios ubicados en la meseta Purépecha son los que presentan mayor deserción en el estado. Sin embargo, cerca de 22 mil alumnos han sido becados para evitar este problema. Los municipios de la meseta Purépecha, una parte, y otros municipios donde tienen un alto grado de migración hacia los Estados Unidos particularmente. Sin embargo, en ese sentido nosotros tenemos un programa de gestión muy agresivo, muy agresivo, en el sentido de conseguir becas. Y hasta ahorita el 53% de nuestros alumnos tienen beca, de cualquier tipo de beca. Expuso Canibé, esa tasa tiene una deserción del 13%. La deserción el año pasado estuvo por alrededor del 13%. Ahora este año estamos oscilando un poco arriba del 9%. Estamos nosotros cuidando muy bien que la reprobación no se dé en una gran medida. Y en el caso de que algunos alumnos en algún campo del conocimiento van reprobados, los regularizamos en el sistema de educación abierta o en el virtual. Es decir, les damos alternativas para que no suspendan sus estudios. Asimismo expuso que hasta el momento ninguna institución de este sistema ha cerrado derivado de la inseguridad. Ninguna, ninguna, ninguna. Hasta ahorita el colegio de bachilleros ha sido en lo general respetado. No hemos sido invadidos por situaciones de seguridad y demás. Nada más cerramos una extensión porque en esa extensión había 67 maestros y tenían nada más 37 alumnos. Esa sí tuvo que ser cerrada en acuerdo con el sindicato, obviamente, pero ahorita todos los planteles y todas las extensiones del colegio de bachilleros están trabajando con normalidad. En promedio del COBAEN ingresan cada año 8 mil alumnos. Tendremos este año alrededor de 8 mil egresados de un universo de 43 mil 33 alumnos que tenemos en la actualidad. Este año creció la matrícula en 4 mil 906 alumnos. Para Noticiero, nuestra visión América Juárez Navarro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!